Siete y dos minutos de la noche, en este momento establecemos un contacto con nuestra compañera Mariana Mata Dugarte, quien se encuentra en el Puente Internacional Simón Bolívar, en el estado Táchira, donde se desarrolla una importante información a esta hora. Adelante. Así es, José Manuel, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora están en sintonía venezolana de televisión. En efecto, yo me encuentro a esta hora en el estado Táchira, en compañía del protector de la entidad, Freddy Bernal, para que nos ofrezca un balance de la situación hasta el momento en este estado. Primero, saludo al pueblo de Venezuela, glorioso, que hoy ha salido a las calles de Caracas y a diversas partes del país a reafirmar la voluntad de paz, la voluntad de diálogo y sobre todo la defensa de la soberanía, que es lo que está en juego. Desde aquí, en algunos momentos nos han comentado las hermosísimas marchas de Caracas y las concentraciones de otras partes del país y eso nos da a nosotros más fuerza, más ganas, más arraigo, más emoción para seguir refiriendo lo que aquí hemos hecho. Ahora, ¿qué ha pasado el día de hoy aquí en la frontera con Colombia? Lo denunció el presidente Nicolás Maduro, lo vinimos denunciando y Guaidó también lo dijo. ¿Qué dijo Guaidó? Es importante que el pueblo del mundo sepa. ¿Qué dijo Guaidó? Dijo que no importaba los muertos porque él consideraba eso una inversión, una inversión. O sea, la sangre de venezolanos, hombres, mujeres o niños, para esa patria es una inversión. Bueno, esa inversión él pretendía consolidarla el día de hoy con un falso positivo que comenzó apenas a las 8 de la mañana cuando dos traidores, dos traidores a la patria, se llevaron 2-4 y casi atropellan al almirante Pinto de la vicepresidencia, a Alejandro Loño que estaba en el puente y a unos policías y se llevaron por delante una policía nacional bolivariana que estaba herida y la hemos llevado a Caracas y una periodista chilena que se llevó por delante. Gracias a Dios, chocaron contra una barrera y no pasaron los tanques para el otro lado. Porque si no, iban a decir que Venezuela había atacado a Colombia y ese es el falso positivo que Donald Trump le había pedido a esta patria de Guaidó. Ahora, luego, durante todo el día, ha sucedido una serie de escaramuzas, intentos de agresión permanente, algunas delaciones que hay que señalar, hay que señalar, algunas delaciones de gente que no solamente no tienen tropa, sino lo más importante, no tienen moral, no tienen principios, no tienen identidad nacional. O igual tú levantas la bandera de otro país en contra del tuyo, eso no tiene otro calificativo, sino traición a la patria y traición a los principios. Ahora, más allá de eso, primero hubo todas unas caramuzas en el puente de Tiendita, de Loya, el show con el traidor, luego se lanzaron en boca de grita, donde, bueno, cientos de personas criminales en residuos apoyados por paramilitares colombianos, asediaron a la Guardia Nacional y allí un capitán resistió como un héroe, con apenas 20 hombres, resistió a 3.000, a 3.000. Es realmente un héroe, un héroe nacional, que luego fuimos y lo rescatamos allá. En este momento, boca de grita, para los que me están escuchando, boca de grita, es un puente que queda en la fría y se conecta con Puerto Santander en la República de Colombia. Ese puente y esa zona la hemos recuperado con la Fuerza Hermana Nacional Bolivariana, nuestra Guardia y el Poder Popular. En este momento está absolutamente bajo el control de los patriotas. Luego, el propio almirante Pinto, David Cabello, un grupo de compatriotas, fuimos liberando de guarimbas y criminales desde la zona de San Antonio hasta la zona de Tiendita, donde una serie de criminales pretendían aislar a los compatriotas que estaban en Tiendita, seguramente para asesinarlos. La recuperación del aeropuerto. Y se recuperó igualmente. Intentaron tomar el aeropuerto, donde allí tenemos un centro logístico y ambulancia. Bueno, con una resistencia estoica del poder popular, recuperamos el aeropuerto de San Antonio. Y luego, todo el día, ha habido una serie de escaramuzas en el puente Simón Bolívar, con un saldo triste, un saldo que debe satisfacer a Guaidó, un saldo donde, me imagino, que los traidores están celebrando hoy, tomando whisky, tomando champán. Guaidó, en este momento, debe estar en Bogotá tomando champán, porque logró parte de lo que él quería. 42 venezolanos y venezolanas, honestas, fueron heridos. Dos de bala por criminales colombianos. Tres incendiados vivos, y el resto con objetos contundentes. Pero además, siete guardias nacionales, pero todos fueron prendidos completamente. Yo quiero hacer un reconocimiento, desde mi corazón, de venezolana y patriota, a la Policía Nacional Bolivariana, por su valentía, por su compromiso, por su coraje de verdad, a la Guardia Nacional Bolivariana, a nuestro ejército, pero muy especial, al Poder Popular. Aquí hemos visto, hombre y mujer de la tercera edad, de 60 años, están ahí históricamente aguantando balas, aguantando botellazos, aguantando monotón, todo el día. Hay que hacer un reconocimiento a esos hombres, a esas mujeres, que vinieron de Caracas, de Portuguesas, de Varina, de Mérida, del Zulia, de diversos estados. Y durante todo el día han aguantado. Luego, como a las seis de la tarde, la arremetida había sido muy fuerte y habían avanzado 200 metros hacia acá. Pretendían avanzar para quemar la aduana de San Cristóbal y la aduana de San Antonio, y bueno, tomar por asalto la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro pueblo resistiendo. Y la recuperamos con el mayor general verdad al frente, el jefe de la Redi. Se metieron allá con dos BN4 y en pocos minutos logramos lanzar para allá a los terroristas. En este momento que les estoy hablando, bueno, algunas pequeñas escaramuzas desde el lado de Colombia disparan contra la guardia, lanzan molotovos, lanzan explosivos. Es importante decir lo siguiente, el mundo tiene que saberlo. Porque ustedes se preguntarán, ¿y cómo hay un montón de criminales del lado de Colombia? Porque hay una conspiración donde forma parte la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Colombiano. Si Iván Duque tuviese control de su frontera, eso no estaría pasando. Nosotros hacemos responsable a Iván Duque, el culpable de esta agresión. Y estos son los heridos de Iván Duque y Juan Guaidó. Estos son los heridos de Iván Duque y Juan Guaidó. Es un terrorismo de Estado que ha denunciado al presidente Nicolás Maduro. Porque si del lado ya hubiese, hubiese seguridad, no estaría pasando esto. En este momento, nosotros seguimos aquí, con nuestra fuerza armada, con nuestro pueblo. La situación está bastante controlada. Solo quedan algunos reductos en Ureña, donde estamos trabajando. Y no quiero terminar sin decir algo. Bueno, hay siete traidores. ¿Pero quiénes son esos traidores? Bueno, aquí, de la guardia, un teniente que trabajaba en el área administrativa. Y un señor que trabajaba en la cocina. Luego, dos guardias de la zona de más, que cuidaban aquí el estacionamiento. Y, bueno, y del lado ya, otro teniente que no tenía mando. En fin, esas son las tropas de Guaidó. Esas son las cartas armadas de Guaidó. Además, se sumó el mayor general, el Pollo Carvajal, con su amante desde España, desde España. Y un general del ejército, de la aviación, que ya se había alzado con dos secretarias y un asistente. Así que, nuestra satisfacción el día de hoy es decir que hoy a las doce de la noche Nicolás Maduro se irá siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y que seguiremos garantizando la paz. Además, también quiero agradecer la presencia de los periodistas nacionales e internacionales. Aquí está gente de Rusia, de Francia, aguantando gas lagrimógeno, en medio de la locura, viendo, tenemos testigos, tenemos testigos de lo que ha pasado. El mundo sabe que hoy Venezuela ha sufrido una agresión de parte del gobierno de Colombia. Que hoy Venezuela, le puede decir a Iván Duque, estos cuarenta heridos los causó este tú, y hoy Venezuela, hoy le podemos decir al mundo, que Juan Guaidó pasará al basurero de la historia como el más grande traidor que hayamos tenido en doscientos años, que se vanaglorea con la sangre de sus hombres, de sus mujeres, de los patriotas. Pero por encima de todo, aquí está vigente el amor a Bolívar, el amor a la patria, el legado Chávez, y la lealtad indiscutible a nuestro presidente de Colombia Maduro. Muchísimas gracias. La palabra es del protector del Estado Táchira.